Tenemos hasta ahora, par, impar, silbo, palmada, todo eso. La palmada es que es para los pares. Sí, esta es, mira. ¡Pero, pero, 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 pero! Alejandro Serrano Lendine. Lendine. Lendine, sí, sí. Es que tenemos a Alejandro Serrano Arco. No, 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 sí, sí. Para allá, para allá. Sí, sí, pero ven para acá. No, 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 no. Aquí, aquí. Pero que ahora sí te quieren más de otra clase. Bien. ¿Cómo está esto ahora? Bien. Lo que quiero que veáis es que hay, quiero que veáis que vamos a ir incrementando cosas. Entonces, por ejemplo, ahora no solamente vamos a decirlo de cero, par, imparo, todas estas cosas, igualdad, sino que vamos a meter otras cosas como, por ejemplo, cangrejo. La palabra cangrejo significa carrera de cangrejo, como estaba haciendo exactamente. Vamos hasta el fondo, hasta la línea de fondo de baloncesto, donde estaban los conos, y volvemos corriendo normal, al sitio donde estamos. Así, así. Vale. Vale. Luego, no vamos a dejar el amplio espectro animal solo con los cangrejos. Tendremos que hacer, por ejemplo, también la rana, que significa ir a saltos de rana hasta el fondo y volver corriendo. ¿Cuatro apoyos? No, cuatro apoyos no. Salto de rana, así. No nos hace falta que toques con las manos, pero sí que te pongas en cuclillas. Luego tenemos, tenemos además rana, he dicho rana, he dicho cangrejo. Serpientes. Habrá, no. Bueno, serpientes, no estaría malo de serpientes, gusanos, croquetas, pero ahora lo vamos a dejar para otro. Por ahora, no, por ahora vamos a poner otras dos algo más sencillas, que son, vamos a poner dos más sencillas. Una, pirata, pirata, que sería no ir tapándose el ojo, sino más bien ir a patacoja, ¿vale? Ir a patacoja hasta el final y volver corriendo, volver corriendo a normal y luego espalda, que sería ir corriendo de espalda y volver corriendo a normal. ¿De acuerdo? Tener cuidado cuando salgáis de espalda, etcétera, etcétera. Eh, eh, tranquilos, que no he dicho nada. Ya estás tú preparado. Eso es lo que se llama estar ahí pendiente del juego totalmente. Bien. ¿Os habéis enterado? Eh, una cosa. Cada uno, no sé cómo lo habéis hecho, pero cada uno tenía su espacio en el centro. Ahora tendréis que ocuparlo exactamente igual. Así es que abriros o lo que sea, dejaros, echaros un poco más para acá. Los huecos, los huecos, que dejéis los huecos de vuestros compañeros. ¿Vale? Bien. En clase cuántos estamos, más o menos? Treinta y... Treinta y ocho. ¡Faja! 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 Torralbo y Darín Pé se quieren. ¡Faja! ¡Faja! ¡Alta velocidad! ¡Alta velocidad, eh! ¡Tener cuidado con la velocidad! Puntuación, cambiar de sitio. ¿Qué te...? ¿Qué te pasa? ¡Faja! ¡Ponero! Alejandro, ya te puedes sentar, que estás comiendo tu espalda a todo el plano. Y estaba pensando ahora mismo en... No, no, eso no. Eso sería... Eso sería muy pirata. ¡Venga! ¡Puntuación, puntuación, puntuación! ¡Ahora están ganando los pares! ¡Ey, impares! ¿Qué habéis hecho? ¡Están ganando los pares! ¡Están ganando los pares! Realmente lo que ocurre es que los impares van como un cangrejo. Dos puntos menos. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Si lo hacéis mal, sanciones! ¡Habrá sanciones de puntos! ¡Anda ya! ¡Venga! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Estáis ya allí todos, victorianos, sentados? ¡Y entonces podréis correr de espalda! ¡No tiene que correr! ¡Qué huele juego! ¡Qué huele juego! ¡Qué huele juego! ¡Aún es de deputada Juan 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 Juan! ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Y! ¡No! 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 Bien, entonces ahora realmente creo que me falta decir alguna, ¿no? Rana no la he dicho, ¿no? Sí, es verdad, Rana no. Vale, puntuación, puntuación.